La gente se queja porque dicen que los Estados Unidos son muy bonitos por fuera y muy fregados por dentro. Los esclavos unidos, le dicen los cuates. Yo llegué hace harto aquí. Y la cosa no ha sido fácil. Se me fue mi Teresita. Y mi Rodrigo, mi hijo, se metió por el mal camino. Pero pues, pa'lante. Y además, todavía me queda mi pequeño Luis. Es un gran chamaco. Claro que sí. El que viene aquí ya lo perdió todo. Y ya no quiere perder nada más. Yo creo que el sueño americano no está allá arriba en la bandera. Nada. Está aquí, en mi corazón. En mi mente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video